No sé cómo decírtelo Que eres la luz que me ilumina Te amo Deseo una sonrisa y nadie me acaricia Y siento oír tu voz Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado he sentido la emoción Y he podido estar contigo siendo mi mejor amiga Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado Yo he sentido la emoción Y he podido estar contigo Siendo mi mejor amiga Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Solamente tú Solamente tú Mi vida Sí Y llegaste en el momento Que la soledad me hablaba Tu amistad, tu sentimiento Me ha traído Me ha traído paz a mi alma Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Podrás conmigo amor Solamente tú Me das todo el calor Solamente tú No, 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 no